Bien, tenemos un problema de reactivo limitante con masas. Y como el reactivo limitante está con masas, pues vamos a reciclar las soluciones para reactivo limitante y masas que usamos en el ejercicio anterior. Solo es ubicar las ecuaciones al tipo de pregunta que se está dando. En el punto A nos piden determinar el reactivo limitante, por lo tanto vamos a usar la ecuación de RL para identificar reactivo limitante. En el punto B nos piden determinar las masas de los dos productos. Por lo tanto la ecuación de masa a masa tendrá que repetirse dos veces. En el punto C nos piden determinar la masa del reactivo en exceso que quedó después sin reaccionar. Por lo tanto tendremos que usar la ecuación para determinar el reactivo sobrante. Finalmente nos piden demostrar que estos tres cálculos junto con la masa del reactivo limitante siguen la ley de la conservación de la masa. Recuerden que el enunciado matemático de dicha ley es que la suma de la masa de reactivos es igual a la suma de la masa de productos. Con lo cual hemos alcanzado la respuesta analítica de este problema. Para la parte numérica, primero debemos determinar las masas molares de todas las especies químicas. Entonces para el amoníaco tendremos 14 más 3, o sea 17 gramos sobre mol. Para el oxígeno 2 veces 16, 32 gramos sobre mol. Para el monóxido 14 más 16, 30 gramos sobre mol. Y para el agua 16 más 2, 18 gramos sobre mol. Ahora pasamos a identificar el reactivo limitante. Mi reactivo A va a ser el amoníaco. Mi reactivo B va a ser el de oxígeno. La masa dada de amoníaco, 2 gramos. La masa molar de amoníaco, 17 gramos sobre mol. Su coeficiente sequiométrico, 4. La masa dada de oxígeno, 2,5 gramos. Su masa molar, 32 gramos sobre mol. Y su coeficiente sequiométrico, 5. Gramo que multiplica a gramo que divide se cancela en ambos términos. La única unidad sobreviviente es mol que divide a una división como factor común. Y por lo tanto pasa a multiplicar como respuesta. Y lo único que queda es evaluar numéricamente. Abro, 2, divido, abro, 17 por 4. Cierro, cierro, menos, abro, 2,5, divido, abro, 32 por 5. El resultado la vamos a coger como el fraccionario que nos dan. Para no tener que escribir todos los decimales. O sea, 15 sobre 1088. Como el resultado es positivo, entonces diremos que el término positivo en la resta se encuentra en mayor cantidad ponderada. Y por lo tanto el reactivo limitante es el de oxígeno. Con lo que hemos resuelto el punto A. Entonces con el reactivo limitante vamos a hacer los cálculos sequiométricos básicos del punto B. Eso quiere decir que el dato va a ser de oxígeno. Y por lo tanto los dos coeficientes sequiométricos, las dos masas molares y las dos masas dadas del dato provienen del de oxígeno como reactivo limitante. Lo único que queda es identificar las dos incógnitas. La primera monóxido, la segunda agua. Coeficiente sequiométrico del monóxido es 4, su masa molar 30. Coeficiente sequiométrico del agua 6, su masa molar 18. Resolvemos y expresamos con todos los decimales. Y por ende la respuesta será 1,875 y 1,6875. Ahora la masa del reactivo en exceso que quedó sin reaccionar. Para ello, primero debemos determinar que el reactivo B, como reactivo limitante, al final del proceso pasó a tener una cantidad cero. Por lo tanto todo el término negativo se cancela. Así que simplemente es despejar la masa del reactivo en exceso, pasando su masa molar y coeficiente sequiométrico a multiplicar. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Ahora simplemente es identificar el reactivo en exceso, que era el amoníaco, RL, su respectiva masa molar. Y su coeficiente es sequiométrico. En el análisis dimensional, mol que multiplica y mol que divide se cancela. Y recuerden que esta masa es una masa en exceso. En la solución tendremos 15 por 17 por 4 entre 1088. El resultado es 0,9375 gramos. Entonces, para la suma de la masa de reactivos, vamos a tomar las dos masas dadas. Para la suma de masas de productos, vamos a tomar no solo las masas de los dos productos como tal, sino también la masa de uno de los reactivos que quedó sin reaccionar. Las unidades a ambos lados van a ser gramo, porque es un factor común a la respuesta numérica. Simplemente es ejecutar. Pues 2 más 2,5 sea 4,5 gramos a un lado. Y miremos si al otro lado también da. Entonces, 1,875 más 1,6875 más 0,9375. Y el resultado es 4,5. Por lo tanto, hemos demostrado que la masa se conserva. Eso es todo por el momento, y nos vemos en una próxima oportunidad.